Bien, la verdad es que llevo un mes aquí entrenando y ya vine el año pasado también a entrenar y me gustan mucho campos regatas. Hoy tenemos un día un poquito diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero bueno, creo que será divertido porque son unas condiciones distintas que nadie ha navegado y eso abre mucho el juego. ¡Pow!